Tenida la sangre de mil guerrilleros Nació con un tiempo de revolución Bajo el fragor montonero Como una lanza hecha flor Eclavé el granado de los colorados El que llevo en mi corazón Sentiste clarín de palmar Cuando en carpintería te fuiste a pelear Te fuiste a pelear Como a girón de forro de los bochos patrias Te alzaste en las lanzas de la libertad Y en las charreteras de frutos ribera Colgaste la gloria del gran general Sentiste clarín de palmar Cuando en carpintería te fuiste a pelear Te fuiste a pelear Al son de los tambores tocando de duelo Lloraste en quinteros la amarga traición Y con los honores de venancia flores Volviste triunfante tu rojo perdón Te llevó Garibaldi Fuiste carbonaria Roja y libertaria tu sangre brilló Y en la savia plena de valle y arena De brumi y de grauer tu idea triunfó El pueblo te sabe llevar Clavel de mi partido Flor de libertad El pueblo te sabe llevar Clavel de mi partido Flor de libertad Clavel de mi partido Flor de libertad Concurso yVery Dios замbez festival Team Plamen Governado whatever La ono